¿Cuándo, pero cuándo volverás para estar solamente tú y yo? Y ser felices toda la vida. Te lo dice Pedrito el Satipeño, junto a su grupazo, Purito Sassó. ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo vendrás? Buscando siempre estoy, tu cariño y tu amor. Te extraño, corazón. No puedo vivir sin ti, pero ¿cuándo volverás a curar este dolor? Si de verdad me quisiste, dime tú, ¿cuándo volverás? Que yo te sigo esperando. Yo me pregunto entre sí, que digo a la vida, ¿cuándo volverás? Te extraño, corazón. No puedo vivir sin ti, esperando siempre estoy, que regreses solo a mí. Pronto volverás, si de pronto regresarás, que las duras y tu amor es más fuerte este dolor. H. Récord Internacional, Abelito Anto, para el Perú y el mundo. Abelito Anto, Abelito Anto, para el Perú y el mundo. 내�alvo Anto, Abelito Anto, Arteido Anto, fíjate Crowd November New York amando Seguro. Apelito Anto Staffano, Abelito Anto, bebé Encontraré otro amor, por donde vayas no encontrarás Otro querer mejor que yo. Si tú te vas no lloraré, encontraré otro amor, por donde vayas no encontrarás Otro querer mejor que yo. Y para, Jonathan, Violeta, Jimena, toda la vida Y nos vamos a Masamari, La Merced, San Chamayo, Villarrica ¡Santipo! ¡San Martín de Pancuá! ¡Pichanaki! ¡Yumala Baila! ¡Jonathan! ¡Diorela! ¡Gimena! ¡Pasión Sur! ¡Internacional! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!